¡Cumbia! 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 Ya llegó la máxima potencia ebria, todos los borros cepos, que bombosos hay Entre primos cepos, buenas, buenas chicas y simas Todos esos malditos borros, buenos servos, tres barranquitos hay Venga esta noche para todas las bandas unidas Capaz vencidas, todos los borros y rumbo, y unos locos Fue para los tres En el hospital nacimos En la calle nos conocimos O antes cuando hicimos Todos los H.D. de Coraza El famoso Duki, Jimbo El famoso D.F. Charlie, Estrella, Scanner Y su amor, Zitlani Esta noche, amor, amor, amor Pero tú, tú no debes Juntar con mi amor Ahí está el famoso Duki Si tú no dejás Vamos a bailar esta noche a los juegos de amor Cómo me duele Venga que suena Juanito Bonito Que el fin de tu amor Que están grabando para las cámaras de la televisión Cómo me duele Hoy, mi buenito Sí, tú lo compré Y a llegar todos los diablitos flu Que quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Por ti Dice Cum, cum Esta noche por el famoso Diquito Mix Dime amor Esta noche bandilla y Joshua Dime amor Ahí está por mi compadre famoso Sticker Dime por tu amor Para mi compadre Mauricio Dime amor Dime que Dime amor 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 Esta organización hicimos Todos los HD Angelitos Copa Charly, Cyber, Chucho Dipe, Stocky Zatmigeno, Goloya På a o o o o o o o Candela Esta noche ya no llegaron todos los cortes entre sí Todos los burros Sin rumbo Miался como siempre Y ese famoso jópre Es famoso A'd Y el famoso is��� Eto me fell trafficking Y todos los infanteron Esa noche con la voz del diablo Somos y seguiremos siendo las bandas unidas Todos los morros más hermosos Hoy y siempre con quien ¡Bandera! Ya llegaron los chavachos morros cepos Todas las trincas Chinchín El famoso Mufra Mando Temo Bonillo El famoso Mufra El famoso Mufra El famoso Mufra Forever Calavera Sainte Cara del Deseo Esa noche, mis grandes amigos, vamos a pasar adelante Tenemos bastantes temas hoy en esta noche Para que la gente, para que la gente No pasa nada menos Hoy en esta noche comienza, comienza a bailar Tenemos bastantes temas Continuamos